Bien amigos del Parche Televisión, nos encontramos hoy con el licenciado Yesid Montenegro, amigo del Parche. Yesid, bienvenido al Parche. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones a ustedes por este magnífico programa con el cual nos deleitan a los yumbeños y yumbeñas. Bueno Yesid, pues estamos en ambiente de feria. Usted que también ha sido directivo municipal. ¿Qué nos puede usted comentar con las anteriores ferias y con estas que vienen ya? Yo diría, decirle a los yumbeños y yumbeñas que, como siempre lo hemos planteado, salir a divertirnos de una manera muy sana, aprovechar todas las presentaciones culturales, todo el ambiente de feria que va a haber y eso sí, cuidarnos mucho y ayudar a cuidar, controlar los excesos y aprovechar las actividades recreativas que van a haber en el marco de la feria. Las actividades que desde el Instituto del Deporte, cuando fui el gerente, impulsé y que afortunadamente algunas de ellas se han conservado, como es el caso de la carrera atlética que tuvimos el domingo pasado, que fue una carrera pues magnífica, que también fue un ejemplo para nosotros los yumbeños y una forma de mostrarnos a nivel regional y nacional. Bueno, Yesid es un personaje muy querido en el ambiente deportivo, en el ambiente social. Yesid como docente ha sido un gran amigo, un gran líder social, pues me dicen por ahí que suena en el abanico político. ¿Cómo estás el zonajero político para Yesid para esta temporada? Sí hay un grupo importante, yumbeñas, muchos de los que me conocían, que me conocieron pues como líder deportivo, como líder sindical, como maestro, que me han propuesto que acepte una postulación en el próximo periodo electoral como candidato al Consejo Municipal, y estamos reuniéndonos y de acuerdo al sentido de la gente, creo que vamos a tener una respuesta positiva, y en ese caso aceptaré una candidatura al Consejo Municipal para el periodo 2012-2015. Bueno, amigos televidentes, aquí en el parche le informamos todo lo que está pasando, noticias, actualidad política, y como Yesid está en el parche, pues el mensaje final para la comunidad yumbeña, Yesid. El mensaje final es el que ya reitero, yumbeños yumbeñas, salgamos de nuestra feria a divertirnos sanamente, y no nos olvidemos, no solo en la feria, sino también después de la feria, y como actitud de vida, mantener un estilo de vida saludable, y en ese caso practicar deporte, hacer recreación, y mantener de esa manera pues una condición saludable.